Hola a todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que gusto estamos doctor y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el futbol Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos ¡Ah caray, las cosas ya están en marcha! Lucha para tener un hueco Recibe el balón, ¿será esta la buena o no? Impresionante la jugada ¡El balón Balmedy, qué cabezazo bestiado! ¡Una cajada sobresaliente! Nunca he visto una reacción igual, fantástica, fantástica, fantástica Tomasic, y ahí va una pelota larga La pelota se juega hacia adelante La recupera Esto termina en gol seguro Y la juega a la derecha Ahora buscan meter el balón Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale Perisic Están buscando penetrar Modric La bola a su derecha Cambia y la manda al centro Cortó el pase Y va para adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Este es un placer absoluto Modric Brozovic Va al flanco del adversario La juega hacia el extremo Y la logró sacar Gran centro Interceptó el pase Brozovic Este sí tiene calidad Buscan hacia daño por la banda Esto se llama magia, señores ¡Qué desborde! Se apresura para alejar el balón Otro centro Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Nunca se han visto amenazados en la primera mitad Gran trabajo del equipo que no ha permitido al rival La posesión del balón Ni siquiera han quedado ocasiones Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante Con un buen desarrollo Empiezan los últimos 45 minutos de juego Un partido trabado hasta ahora A ver si cambian las cosas Lobran Le envía larga Lobran La patea hacia adelante Sousa No hay goles que le den ilusión a este par Berisic Espectacular parada del guardameta No tenés una cajada al pie La maneja en largo ¡Qué bien defendieron! No entendió Ni la terminó sacando Un pase fuerte hacia adelante Inicia una carrera por la banda izquierda Tiene un largo trazo hacia adelante Modric Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora La mete por ahí ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Modric! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Mete el centro! ¡Sacado por el Moabadi! Sigue sin conseguir el despeje correcto Sousa Pega un centro Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último interno Kovacic Sousa Pases ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al solero ¡Un pitazo final! Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar a los defensores rivales Sus pensamientos finales, doctor Egipto Puede aprender mucho de esto Se supone que... Se supone que...